El Beato Nicolás Alberca nació en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, el 10 de septiembre del año 1830. Era hijo con otros nueve hermanos de Manuel Alberca y de Valencia Torres. Desde los diez hermanos, seis se consagraron a Dios. Desde niño, nuestro Beato dio muestras de una gran piedad y diligencia y sentía dentro de sí un presentimiento de que sería mártir. Incluso él mismo decía a sus compañeros, yo seré mártir. El 14 de julio del año 1856 vistió el hábito franciscano en el colegio de priego y algún tiempo después fue ordenado sacerdote. El 27 de enero del año 1859, antes de embarcar para Tierra Santa, escribió una carta a su mamá en la que decía, llegar a Tierra Santa es mi sueño dorado. Espero del Señor que este sueño sea una realidad, concediéndome, como hasta ahora, tantas y tan extraordinarias gracias por su bondad infinita. Después de haber visitado los lugares santos, fue destinado por los superiores a Damasco para estudiar el árabe. Pero un año después, se desató la persecución en Damasco y en la noche del martirio, sus verdugos lo encontraron en uno de los claustros del convento y le dijeron que renegara su fe en Cristo. A lo que el padre Nicolás respondió, antes sufriré mil muertes que renegar de Cristo. Un tiro le traspasó el corazón y esa fue la respuesta que recibió de parte de sus verdugos. Cuando caía moribundo al suelo, repitió, no haré traición a mi Señor. De esta forma, dio testimonio de Cristo con tan solo 30 años de edad y era el fraile más joven de los ocho frailes mártires en Damasco.